¿Quieres hacer una torta o tarta invertida de manzana que tenga una miga suavecita, esponjosa, bien aereada, que por supuesto sea sin gluten, que sea fácil de hacer y que encima lleve menos de 5 ingredientes? Se puede hacer, por supuesto que sí, quédate y mira esta receta hasta el final porque te voy a sorprender. Vas a empezar preparando la vedette de esta receta que básicamente es la manzana, yo usé 2, vos podés usar 1, 2, 3, las que tengas en tu casa y las que quieras, lo importante es que peles bien la manzana y que después la cortes en rodajitas, tajitos o como le quieras decir, pero que tienen que ser porciones más o menos iguales, clave como para que se cocine toda la manzana al mismo tiempo y te quede más o menos la textura unificada. Yo usé manzana roja, podés usar manzana verde si querés, no hay ningún problema, es más, mira lo que te digo, no tenés manzana y tenés pera por ejemplo, usa pera, hácete una torta de pera, no hay ningún problema. Eso sí, si usás manzana te recomiendo que a medida que la vayas cortando la pases a un platito y le pongas unas gotitas de jugo de limón, esto va a evitar que se oxide, que se ponga medio pachucha y que mantenga así como todo su esplendor, ¿me entiendes? Entonces le pones unas gotitas de limón y las masajas para que no se estresen y para que queden preciosas. Cuando tenés todas las manzanas listas, las reservas ahí en un rinconcito y empezás con el caramelo. Vas a necesitar un recipiente que sea apto para fuego y azúcar. ¿Qué cantidad? Y yo usé 150, pero si vos querés podés usar más o menos dependiendo del tamaño de tu molde y dependiendo de qué tanto te guste el caramelo básicamente. Es importante que dejes una capa pareja de azúcar y que le pongas, escúchame bien, 3 cucharadas de agua. Ni más ni menos, acá la idea no es que el azúcar vaya flotando en el agua, sino que humedezcas apenitas. Y otra cosa súper importante es que esto no lo mezclas, no lo tocas. Así como está, lo llevas a fuego. Fuego medio o fuego fuerte. Una de las dos opciones. Yo te recomiendo que sea fuerte porque lo hace más rápido. Pero así como cae en el fuego, así queda. Mientras se prepara el caramelo, empiezas a preparar tu molde. Yo usé este redondo desmontable de 27 centímetros de diámetro y yo siempre uso para este tipo de receta papel para horno o papel manteca, que es el que tiene como un lado enceradito. Entonces, prepara sí o sí el molde con papel porque así es más fácil de desmontar después o desmoldar, como le quieras decir. No te descuides del caramelo, eso sí, siempre anda como chequeando un poquitito, pégale una miradita. Vas a ver que empieza a hervir, no te importa, lo dejas ahí, no lo tocas, no tiene color a caramelo, no se toca, queda ahí. Mientras tanto, es clave también que en manteques o aceites el molde, o sea, le tengo que poner algo graso sí o sí para que sea más fácil de desmontarme, ¿entendés? Puede ser margarina, manteca, aceite, lo que vos quieras. Y cuando tenés el molde listo, ahora sí, toda tu atención se va a ir al caramelo. Dejas el molde bien enmantecadito y ya te vas a chequear el caramelo. Va a empezar a hervir, va a empezar a desarmarse el azúcar, va a empezar a cambiar de color. Y cuando tengas el azúcar bien disuelta y ya empieces a tener el color del caramelo que te guste, ahí sí lo podés mezclar si vos querés, como para chequear que esté todo en orden. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? El tiempo que necesites hasta que tengas el color del caramelo que te guste. A mí me gusta oscurito. A Gabriel le gusta como más clarito. Casi nos separamos en esta receta porque según él dice que yo ya quemé el caramelo. Según yo está en el punto en que me gusta. No sé, vos decime en los comentarios cómo estaría. Ni bien saques el caramelo del calor de la hornalla, lo pasas al molde y automáticamente con muchísimo cuidado vas a empezar a acomodar las manzanas como vos quieras, como más te guste. Importante que tengas cuidado porque en serio el caramelo está caliente y quema. Y otra cosa es que tómate tu tiempo pero tampoco que sean tres horas. Ahora, es importante que la manzana vos se la agregues mientras el caramelo esté blandito como para que se pegue bien, como para que se fije, se selle. No vas a tocar el molde, lo vas a dejar enfriar y vas a empezar con la otra parte de la receta. Tres huevos. No importa el tamaño, grande, chiquito, mediano, lo que vos quieras. Pero tres huevos básicamente. Vas a separar clara de yemas en dos recipientes distintos. Es, y escúchame esto, importantísimo que el recipiente donde van las claras esté limpio, desgrasado, o sea que no tenga nada de grasa y seco, ¿sí? Porque esto hay que batirlo. Y si el recipiente no está así, no va a funcionar la receta. Otra cosa importante es que tengas otro recipiente chiquitito para poder romper los huevos después. ¿Por qué? Ya te lo digo siempre. Pero si el huevo está podrido, el segundo huevo arruina el primero y tenés que tirar dos. En cambio, si está feo y lo rompiste en algo chiquitito, tira un solo huevo y no dos, ¿me entiendes? Y eso sin contar que puede aparecer un pollo saludándote. O sea, hay que tener precauciones. Entonces, una vez que separaste clara de yemas de los tres huevitos, entra el azúcar. Más azúcar, Alejandra, sí. Porque una cosa es la masa y otra cosa es el caramelo. Son 90 gramos de azúcar en total. Vas a poner una parte en la clara y otra en la yema. No hace falta que sea mitad y mitad. Un poco cada una. Más o menos, a ojo, hace mitad y mitad. Entonces, las claras las vas a batir junto con el azúcar hasta que estén bien montadas. Se va a formar, como para que te dé una idea, un merengue. Yo lo hice con batidor eléctrico. Vos podés usar batidor eléctrica, batidor manual, un tenedor, lo que tengas en tu casa. Te va a llevar más o menos tiempo dependiendo de lo que uses. Pero lo importante es que llegues a este punto, que está bien firme. Cuando te digo bien firme, que lo das vuelta y no se cae. Entonces, cuando tenés esto, lo reservas y empezás a batir las yemas que tiene la otra parte del azúcar. ¿Para qué te voy a mentir, señora, señor? Yo podría haber limpiado la batidora antes de batir las yemas. Podría, pero no lo hice. Si vos lo querés hacer, yo te felicito desde acá y te aplaudo la buena voluntad. Pero la verdad que para mí no hacía falta. Así que batís bien las yemas con el azúcar hasta que empiece a cambiar de color. Este es el momento de saborizar. Puedes usar esencia de vainilla como yo. O si querés le pones ralladura de limón, ralladura de naranja, otro tipo de esencia, lo que vos quieras. Batís un poquitito más hasta integrar. Y es momento de que entre la otra vedette de esta receta, que es la parte de los secos, la harina. Esto que tengo acá es reemplaza harina. Que así le decimos en este canal a la harina que reemplaza a la harina de gluten. O sea, una harina sin gluten. Me hice medio un bollo explicando, pero básicamente reemplaza harina sería premezcla. Que es la harina que reemplaza a la harina de trigo. Este tip me lo dio mi suegra. Dice que siempre hay que poner una cucharada de secos en el batido de las yemas como para unificar texturas. Entonces ya de ahí te despedí de la batidora. Y tenemos entonces tres partes. Las claras, las yemas y el resto de la reemplaza harina, de la premezcla. Lo que hay que hacer ahora es integrar por partes con paciencia, con movimientos envolventes y movimientos suaves. Pones una parte de las claras. Después pones un poquitito de la reemplaza harina o premezcla. Y así va. Una parte, movimientos envolventes hasta que se integra. Otra parte, movimientos envolventes y así. Si vos estás viéndote video y no tenés problema con el gluten, en vez de usar reemplaza harina o premezcla, podés usar harina de trigo. No hay ningún problema. Siempre y cuando no tengas problemas con el gluten. Lo aclaro por si las dudas. Si vos sos celíaco o celíaca, usa premezcla comercial o casera. La que vos tengas en tu casa. Incluso podrías usar almidón de maíz. Mira lo que te digo. Acá lo importante, señora, señor, es que vos pruebes la receta con lo que tengas en tu casa. Que no te limites, que no te prohíbas disfrutar de esta maravilla. Bueno, escúchame, volvamos a la receta. Mezclas todo siempre con movimientos envolventes y te va a quedar una textura suavecita y cremosa. Puede ser más o menos espesa dependiendo del tamaño de los huevos. Pero siempre suavecita y cremosa. Una vez que tenés ya la masa lista, vas a volcarla con mucho cuidado en el molde. Que a esta altura ya está frío. Tiene el caramelo y tiene las manzanas bien pegaditas, pero todo frío. Y te digo con mucho cuidado porque esto es un batido liviano. Esto no tiene polvo para horner. No sé si te habrás dado cuenta. Entonces crece por el efecto mismo del batido. Por todo el aire que uno le incorpora al batir. Si vos esta parte, vos la haces así como taca, taca, taca. Con movimiento súper rápido. Perdes el aire que se agregó en el batido. Entonces todo es con suavidad. Hasta incluso acomodarlo. Ya está listo para el horno, pero yo te recomiendo que si ensuciaste el molde como yo, lo limpies para que no se queme eso y no te dé un gustito medio feo después. Tu torta se cocina horno medio entre 30 y 40 minutitos. Depende mucho de tu horno. Cuando pase 30 minutos lo pinchas con un palillo. Y si sale seco, si no sale con masa cruda, tu torta ya está. Importantísimo. Esto se desmolda en caliente. Cuando te digo caliente, recién sacado del horno. ¿Por qué, señora, señor? Porque tenés caramelo. Y si vos lo dejas enfriar, el caramelo no lo vas a despegar nunca más. Entonces, con movimientos rápidos, ágiles, pero precavidos para no quemarte, desmoldas tu torta y te queda esta preciosura. Una vez que estás fría, vos ya la podés disfrutar. Y mira, vos decime, ¿qué te parece? ¿Cómo quedó? Gabriel me dice, yo lo hubiese hecho un poquitito más clarito. Para mí está perfecto así y sinceramente la disfruto un montón. Así que, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya servido esta receta. Quiero que me cuentes qué te pareció y que me digas qué modificaciones harías vos en esta torta o tarta invertida de manzanas. Y se prueba, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que servir bien porque acá es una cosa de no creer. Hay que disfrutar. Así que te mando un beso, espero leerte en los comentarios y nos vemos en la próxima receta. Chau chau.